La esperanza de que vuelvas De ternura y de placer Donde quiera que te encuentres Piensa que Te esperaré aunque pases Y en abril es si es porque Te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños Siempre, siempre te diré Que te amo y por siempre te amaré La esperanza de que vuelvas Nunca, nunca perderé Y ya casi media vida Se me escapa desde ayer Añorando aquellas noches De ternura y de placer Donde quiera que te encuentres Piensa que Te esperaré aunque pases Y en abril es si es porque Te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños Siempre, siempre, siempre te diré Que te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños Siempre, siempre te diré Que te amo, yo no solo te amo Paso por siempre te amaré Yo no solo te amaré No solo te amaré No solo te amaré Gracias.